bueno 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 mira el 23 de octubre de 2020 o sea hace un año y tres meses grave bueno publiqué un vídeo llamado que habilidades usar en iron sight mi opinión fue un pedido del señor lechuga y aquí está el señor y mira sartian estaba vivo xd pero bueno y dije bueno ya ha pasado un año vamos a hacerle una especie de habilidades usartos comenzaron a golpear no se está escuchando o da justo ahora mal y bueno dije bueno vamos a actualizar la cosa y me puse a ver el vídeo ver qué tal y bueno en si el vídeo sigue sirviendo en sí sirve explicó de qué detectan las habilidades y qué es lo que hace listo ya después comenzó a hablar una habladuría y que mi opinión y no sé qué mamada y ya que ahí cuando comencé a diferenciarse de lo que soy yo ahora un año y tres meses más de experiencia ha cambiado la cosa en ese tiempo tenía era yo nivel 37 luego que es esto tenía un KDR de 1.4 325 partidas 40 horas de juego más esto que era la versión de aérea que esta era mi cuenta de la versión de aérea y aquí no había KDR sino KDA supongamos que ese KDR es como de 1.2 o 1.3 y bueno sumarle 90 horas y esta es mi cuenta hoy en día ahora que estoy grabando esto estoy en vivo KDR 1.76 bueno esto vale verdad el punto es que soy nivel 265 ya tengo ya 500 cochinas horas de juego 500 4.180 partidas son son 460 horas más que lo que cuando hice este vídeo así que la opinión mía si cambio si cambio que se ha cambiado me puse a ver el vídeo y si bueno bueno si ya tanta habladuría de mierda a cierto además de que me dieron una nueva habilidad que hablaré de eso cuando llegue el momento bueno tenemos aquí voy a utilizar este mismo vídeo voy a reciclar lo que tengo yo aquí para no tener que grabar toda esa moneda de nuevo porque el vídeo sirve que el vídeo todavía sirve y bueno recarga rápida si o no ya esto es lo que se sabe un poco mute esta vaina y recarga rápida lo que ahí dice te permite recargar el arma 30% más rápido vamos a hacer una demostración aquí con la MG3 una LMG que bueno con recarga rápida a la izquierda y sin recarga rápida a la derecha nótese la clara diferencia con la LMG con este tipo de recarga si sea sin tambor sino con sino con caja como que se llama esa caja de munición yo no diría que sea la PKP MG3 lo que es la M240 lo que es la MK46 yo recomendaría utilizar recargar rápida pues por esto porque demora un chingo ya la última si como es de tambor que digamos que es un cargador normal como se conoce con las demás armas ya y si yo te diría bueno usar la habilidad que se te pegue la lechuga gana si o no pero pues si debe ser la demostración de lo que hace la recarga rápida tenemos ah bueno ahora estoy hablando del cambio veloz bueno te permite cambiar de arma hasta 100% más rápido así de simple el cambio veloz eso es lo que hace esta habilidad se usa con los snipers y también puede yo también te podría recomendar utilizarlo con las LMG si no quieres usar recarga rápida porque al ser LMG pesadas cuando quieras cambiar de arma o que no quieras hacer alguna acción por ejemplo tirar una granada pegarte la inyección o incluso tirar algún drone pues con el cambio veloz ese proceso se hace más rápido y se nota bastante la diferencia entonces vemos por aquí aquí está la demostración de lo que es bueno aquí estamos con cambio veloz a la izquierda y sin cambio veloz a la derecha bueno aquí lo que estoy explicando es el por qué se utiliza con los snipers resulta que cuando disparamos si o no y hacemos un hitmark hay dos razones estoy explicando la primera que es cuando hay un hitmarker el sniper recarga si uno jala el cerrojo del bus si o no entonces tú cambias de arma a tu pistolita o a tu escopeta y van le pegas el tiro de gracia ejemplo aquí estoy brand disparo cambio de arma disparito tranquilo es por eso que utiliza el cambio el cambio veloz esa es la primera razón y la segunda es para esquivar para evadir para evitar la animación de la jalada de ese rojo que sabe que cuando dispara un sniper dispara si o no jale ese rojo y vuelve a disparar y jale ese rojo entonces con cambio rápido haces ese proceso mucho más rápido hecho tiene aquí en el aire vamos a hacerlo en el leirón ya que estamos hagámoslo en el leirón ya que estamos esperando que cargue bueno aquí estamos no espérate conchitumadre bueno aquí estamos si o no voy a hacerle uncio por el pack si o no aquí estamos en este set tengo yo cambio rápido entonces cuál es la cosa disparo, arribo de arma, arribo de arma, arribo de arma, arribo de arma, arribo de arma y así me evito yo el ese me evito yo esto eso es lo que se evita con el cambio veloz yo amplio esta información con un vídeo que utilicé que subí hace ya un tiempo que se llama ahora que se llamaba no me acuerdo era el del sniper el vídeo sobre cómo snipear algo así que sorpresivamente es uno de mis vídeos más exitosos del canal tiene bastantes visitas este teoría del sniping sorpresivamente tiene al día de hoy 660 visitas es uno de mis vídeos más exitosos aquí explico más con más detalle cómo funciona ese asunto ahora bien sigamos con esta vaina acá y hablamos del cambio de los sí o no de por qué se usa las dos razones ahora apuntado rápido bueno si el apuntado rápido bueno el apuntado rápido como dice ahí te permite apuntar un 15% más rápido eso en sí es poco es poco ahora valdría la pena utilizar esta habilidad pues en sí sí o sea puedes usar esta habilidad cuando pero solamente cuando utilices snipers porque porque los lo que son los rifles de asalto los fusiles tienen suficiente tiempo de apuntado un tipo apuntado decente si tú no eres de los que utiliza sniper rusia no es de los que utiliza sniper haciéndole el truquito del cambio del cambio rápido sino sino que dado que apuntas dispara si te haces la animación de recarga desde el cerrojo pues puedes utilizar esta habilidad que le permite pues eso sí o no entonces esta habilidad se nota se puede notar es cuando tienes un buen monitor con bastantes hertz yo juego a 60 hertz así que yo en sí no lo noto además de tener unos buenos fps es que se puede notar si acaso aquí vemos una demostración en velocidad 0.5 de que tanto que tan rápido apunta a poderlo incluso más acá velocidad de 0.5 acá si o no vemos de que sin apuntado rápido todavía no la animación ya con apuntado rápido ya apuntó entonces ese cambio es minúsculo si se nota es cuando se ve a hasta este tipo de velocidad entonces por eso es que no recomiendo mucho lo que para la gente como nosotros que juega jugamos con 60 es como mucho que jugamos a 60 fps como mucho esto este cambio no se ve demasiado además de con el netcode del juego que no permite bueno en tanto el netcode como el juego como tal que no permite hacer quickshot como es debido como en otros juegos pues esta es tanto difícil tenemos por acá estamos hablando de manos ágiles bueno ya que estamos aquí hablemos de manos ágiles aumenta la celeridad al lanzar colocar armas mortales hasta un 50% y acelera la colocación desactivación de explosivos hasta un 30% esto que te permite acelera la activación y desactivación de la bomba o de la de la bomba así de en el modo search and destroy si cuando plantas la bomba cuando desactivas la bomba si te toca desactivar te permite hacer este proceso un 30% más rápido por eso es que esta habilidad sí o sí tienes que utilizarla en search and destroy o busca y destruye si bien es si habla español si o no bueno obviamente también está también está esta vida también te permite lanzar y colocar granadas y bombas lo que sea lanzable lo que sea letal vamos para el aire esto aquí lo que sea lo todo lo que sea letal te permite hacerlo más rápido y también lo que es la acta y es decir la jeringa esta habilidad permite que la jeringa tú te cures en no sé uno o dos segundos no sé el tiempo lo que hace es reducir a la mitad tanto el tiempo de arrojar o lanzar de o activar por ejemplo la granada para tu utilidad la granada más rápido con estabilidad la jeringa te curas más rápido con estabilidad esto es lo que hace esa habilidad estabilidad es de las de las se convirtió en una habilidad meta cuando implementaron la jeringa yo recomiendo bastante usarla incluso estando por fuera de search and destroy la habilidad de equilibrio estabilidad equilibrio al contrario lo que dice aquí estabilidad equilibrio hace otra cosa bueno incrementa mantener respiración hasta un 100% esto sí es cierto esto sí es cierto esto esta habilidad hace eso pero se reducir el proceso del arma hasta 50% eso es mentira es no reduce el retroceso reduce es el balanceo ya les voy a mostrar el balanceo ese movimiento de arriba abajo de izquierda a derecha que hace la mira cuando estás apuntando eso es lo que reduce estabilidad no reduce el recoil y bueno aquí estoy mostrando lo que es cuando aguanta la respiración con el equilibrio demoran más tiempo que sin equilibrio cuando pasa qué pasó aquí qué pasó aquí qué pasó aquí cuando fue después de mi interés está fallando mil 200 megas están fallando pasó con allí yo no pan 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 no jodas latinoamérica moment ven ya aquí se perdió a la derecha sin equilibrio se perdió la cosa en cambio con equilibrio todavía sigo mantiendo la respiración entonces estabilidad funciona con unos campers si tú eres un camper de shit puedes utilizar estabilidad sin ningún problema cuando estés nipeando qué más qué más qué más bueno pasamos a las habilidades 2 si o no tenemos en sí maratón incrementa 200% de la resistencia te permite recorrer distancias mayores eso te multiplica por 3 tu estamina como tal si tienes 100 de estamina ahora vas a tener 300 eso es lo que la estamina cuando estás corriendo cuando saltas y unos esta estabilidad es muy buena cuando estás usando cuando eres bien rusher y cuando estás usando sus fusiles yo lo utilizo cuando utilizo sus fusiles en las que con los que no apunto demasiado como por ejemplo una scorpion o una pp 2000 o cosas así las que me voy más que nada a cadera voy rusher y tal por ejemplo en captura la bandera que tengo que llevar la bandera entonces para no cansarme rápido si no llevo maratón para llevar la bandera rápido a mi base si o no entonces eso es lo que hace esa habilidad marcha veloz aumenta la velocidad de movimiento al apuntar un 50% bueno no hago demostración al parecer no no hago demostración bueno esto esto es lo que permite cuando estás apuntando si o no tú al moverte tú te mueves un 50% más rápido eso es lo que hace esta habilidad esta habilidad es la meta en la habilidad 2 es la habilidad meta del juego la mayoría de la gente usa todos los pros bueno no todos no va a decir que todos la mayoría la gran mayoría de los pros incluyéndome bueno no soy pro pero si la gran mayoría de los jugadores utilizan esta habilidad por esto caminar yo creo que alguna demostración de eso en algún momento pero aquí está ya lo encontré aquí está mira 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 me muevo más rápido como en cambio no sé si notan la diferencia pero yo si la noté no sé ustedes eso es lo que hace o está apuntando este sirve para piquear y todo eso para esquivar balas y toda esa huevada por ese equipamiento te permite traer un arma mortal como equipamiento táctico extra ya sólo eso si tienes una granada con esta habilidad tendrás dos ya eso es todo una habilidad que no recomiendo paso ligero silencia el sonido de tus pasos al caminar sólo al caminar ojo aquí sólo al caminar si corres si saltas se te escucha los se te escuchan los pasos así que además además no tengo las pruebas bueno tengo las pruebas físicas y para mostrarles pero confíen en mí esta habilidad se anula con la tercera habilidad llamada orejudo si si alguien lleva orejudo te puede escuchar aunque tú tengas esta habilidad y estés caminando te puede escuchar es por eso que yo como tal no recomiendo esta habilidad porque bueno los tejanderos los pros utilizan orejudo entonces de todas formas te van a escuchar los pasos entonces para usar esta habilidad si o no es lo que estoy diciendo no les digo no tengo las pruebas físicas aquí solamente tengo mi palabra no sé si para ustedes valdrá cuando estamos aquí con las terceras habilidades o no protección contra explosivos no ser daño recibido por explosivos un 40 por ciento tenemos aquí la prueba si ya que estamos hablamos de recuperación rápida bueno lo que dice recuperación rápida no sé si lo mostré bueno aquí estamos vean a la izquierda no tenemos protección contra explosivos y en la derecha si tenemos protección con explosivos estamos a la misma distancia de la granada al explotar y vemos que a la izquierda nos quitó más daño la granada que a la derecha donde si tenemos la protección contra explosivos esto lo hace esta habilidad esta habilidad sirve en secure point más que nada en secure point cuando está capturando el punto para tanquear más esa clara esa lluvia de granadas que te cae y bueno también tenemos recuperación rápida la recuperación de puntos de vida tarta 20 por ciento menos en comenzar y es 20 por ciento más rápida aquí también tenemos la demostración déjame vamos a la izquierda recuperación rápida y en la derecha no tenemos recuperación rápida entonces vemos de que tenemos este pues vemos que aquí tenemos más vida y aquí tenemos menos vemos que incluso así la trata trata y aquí comencé a curar ya que comencé a curarme y acá no bueno y aquí comencé a curarme y aquí está terminando de curarse papapapá ya me curé y aquí todavía le queda un poquito entonces para esto sirve estabilidad estabilidad sirve si la recomiendo si o sea no es mucho 20% no es mucho pero si sirve si se puede notar al menos yo sí lo note si tú no eres de los jugadores que utiliza la jeringa estabilidad te puede venir muy bien orejudo esta es la realidad de la que le estaba hablando que anula la habilidad paso ligero te ayuda a escuchar los pasos del enemigo con más claridad esto es lo que hace te permite escuchar los pasos ya sea corriendo caminando o saltando incluso a más distancia si escuchas a alguien a 15 metros con estabilidad lo escuchas no sé a 18 por ejemplo no tengo los datos ni las pruebas pero esto es lo que es estabilidad esto es lo que usan la mayoría de la gente pero la gente digamos traigandera y pro tenemos aquí estabilidad curiosa aliado a los drones uso un drone cuesta 100 puntos de contribución menos estabilidad a mí me parece un asco pero puede venir bien cuando utilizas los drones con pocos puntos bueno en sí puede servir cuando utilizas duras con pocos puntos para espamear los drones más rápido o también cuando utilizas drones pesados que a veces al menos en mi caso cuando yo quería sacar por ejemplo un meta reaper o un hellbird o un zeus me faltaba porque me faltaba menos de 100 puntos cuando terminaba la partida y no lograba sacarlo pues en esos casos sólo en esos casos puede servir pero en sí estabilidad es un asco porque 100 puntos son nada es un kill 100 puntos son 10 segundos en el punto en seguir por entonces es fácil conseguir los 100 puntos pero orejudo condición de explosivos recuperación rápida ya son otra cosa y tenemos asesino que aumenta la puntería y en el caso del arma cuerpo a cuerpo 10 y 15 por ciento respectivamente que es lo que hace o tu acuchillas a una distancia un poquito más sabes que cuando ustedes hacen el acuchillado rápido el personaje digamos bloquea a su log en el blog como un aim hack como que se llama si un aim hack al personaje al enemigo y lo persigue por sí solo eso es lo que me refiero entonces con esta habilidad se hace más frecuente y bueno por último la habilidad nueva si o no que lo que hace es esto las minas esto es lo que hacen detectar ven aquí en rojo si o no las minas como están como si fuera una detecting site una media detección bueno device detección o sea el mismo nombre lo dice y ven aquí detecta en rojo entonces a través de las paredes entonces ustedes pueden saber cuando hay una mina cerca ahora qué pasa con esta habilidad esta habilidad digamos que no sirve como tal porque son pocas las personas que utilizan minas y son pocas las veces que tú caes en las minas por ejemplo una mira la mina esa saltarina pues es fácil esquivarla tú simplemente le pasas por el lado sigue corriendo y cuando quiera explotar ya la única forma de que te mate la mina saltarina es que tú vayas caminando y te quedes ahí el suficiente tiempo cuando se esa vaina explote y la mina claymore pues esa es la mina cremos cuando la pones esa vaina se ilumina en rojo o sea es fácil ver la mina claymore también entonces no es muy recomendar la estabilidad bueno cuáles son las habilidades meta las que yo diría usen esta bueno en el primer instancia tenemos la carga rápida y manos ágiles cambio rápido sucede en la segunda habilidad de vuelta tengo maratón y la tercera habilidad orejudo y recuperación rápido bueno ahora unas combinaciones tal vez este que están viendo aquí es el set más usado digamos ese es el meta más meta de las habilidades que utilizan los jugadores recarga rápida con paso pues se llama marcha veloz y orejudo ahora puedes utilizar también de mod hands que sería manos ágiles este set sería bueno una incógnita buena sería si es mejor utilizar recarga rápida o manos ágiles cuando tienen la jeringa que resulta mejor en una en una en una batalla en una batalla así frenética que es lo que es este juego imagínate tener la jeringa y recuperación rápida que yo lo usé en un tiempo lo estuve usándola y la verdad es que te curabas pero así me entonces que podrían usar bueno este set no lo vean que podrían usar si ustedes quieren ir con todo con lo más recomendable y lo más recomendable sería este set si utilizan rifle de asalto si utilizan lmg si utilizan su fusil si utilizan sniper llevan estos cambios rápidos y se pueden llevar double time o se pueden llevar maratón si utilizan smg también podrían utilizar maratón bueno tengo smg equipada actualmente pero si por ejemplo tienen no sé una mp7 una vector una pdlc podrían usar maratón si y solo si ustedes no apuntan tanto porque es que este juego cuando están de cerquita no es necesario apuntar el juego tiene buen disparo a cadera cuando no estás apuntando entonces en sí que estoy grabando conchitumadre claro como digo también puedes utilizar nimble hands de hecho esta habilidad es muy recomendable yo no la uso porque a fin de cuentas este me resulta para mí mejor la recarga rápida podría discutir este tema sobre si es mejor recarga rápida o manos ágiles utilizando la jeringa pero tal vez puede ser para otro vídeo no sé no quiero alargar mucho este vídeo de lo que ya está bueno eso fue se creo que ya ese fue la actualización este es el que tengo aquí es para jugar en misión mp para subir pase de batalla rápido así que no lo vean y de paso estoy subiendo la media 46 para desbloquear el silenciador aunque no voy a usar esta arma nunca más porque es una comparado con las demás lmg obviamente el arma mata mata mediocremente entonces esa fue la actualización de mi opinión y tal sobre qué habilidades usar ustedes juegan mucho secure point y les gusta capturar muchos puntos utilizan esto si son de los que escuchan como el señor crepacio o el señor lechugo utilizan esto si no son esclavos de la jeringa pueden utilizar esto si quieren spamear durones más rápidos utilizan esto pero no lo recomiendo y si bueno si son de escuchar pasos utilizar audífonos y todo eso utilicen esto mejor que el resto por acá pues lo mismo maratón si les gusta correr y correr y correr y rushear 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 y no apuntan demasiado esto no lo usan nunca esto tampoco lo usen usenlo pocas veces no sé y esto sí más recomendable y por acá puede recargar rápida esto casi no lo usen esto es para camperos esto cambio rápido para snipers lmg y esto pues esto también lo pueden utilizar el reemplazo de esto lanza granada más rápido te cura con la jeringa más rápido activas y desactivas la bomba se echan destroy más rápido o sea esta habilidad es muy buena y ya eso fue todo ya me mataré yo editando después para cortar este vídeo lo más posible y bueno chao no